Música Si este amor es para siempre, daré de lo que reciba, devuelvo lo que me presten, valor a quien me valore, respeto, que me respete. Te canto este pasajito para dejar mi precedente, por si de pronto me ven malparichado de repente, entonces me brito cuento, y críticas de la gente. Mi amor y traición, si me traicionan, traiciono, yo soy el marido, me dejan que el alma va a respeto.